La Verdad Oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con Las conspiraciones Vive extraterrestre Comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar Todo en búsqueda de La Verdad Oculta Radio TV Creando nueva conciencia para la nueva humanidad El registramento de la población Si es lo que estaba pensando Valentín Exactamente Estaba pensando Fíjate que es lo que estaba pensando Me hiciste que lo recordara En donde están en una realidad Donde ya todos están Ahorita lo vamos a entender mejor En donde todos están programados Y están controlados Donde ya el nuevo orden mundial ya está instaurado Siento yo que más o menos es por ahí la cosa A buscar a otro Strange Y en el camino tenemos un cameo del director de fotografía John Matheson Y luego vemos a Bruce Campbell Un actor que aparece en muchas cintas de Sam Raimi Y aquí Strange lo hechiza para que se golpea a sí mismo Como referencia a la cinta de Evil Dead 2 Que fue dirigida por Sam Raimi Y donde el personaje de Bruce Campbell es poseído Y su mano comienza a golpearlo Luego caminando por el centro Si nos presentó esa referencia aquí en este video Y yo ya la había buscado Y yo ya se las iba a poner aquí Y esa escena es interesante Es importante Este personaje Porque este personaje En la película en la que él se dio a conocer Fue en esta película de Evil Dead Y entonces en esta película de Evil Dead O el despertar del diablo Son unas personas Que van a un Que van Que van a A cierto lugar Y van como que a una A una cabaña Y en esa cabaña Pues había Demonios Había entidades Y precisamente había un libro Y era un libro Era el libro En Economicón Era el libro En Economicón Y entonces Pues todos se empiezan a poseer Y hay Montones de sangre Y cosas muy grotescas Y cosas muy feas Y este es el personaje principal Ash Entonces Ash Le dio vida O bueno Este personaje O esta persona Este actor Le dio vida a Ash El cual Salió en diferentes Películas Al paso de los años De la misma temática Entonces Una de las De esas partes En donde Donde se presenta Este personaje Pues es precisamente Aquí yo lo tenía Donde Su mano Es poseída Por un demonio Y entonces Esa mano Le empieza a atacar Pero si lo vemos De una manera fea O sea No les voy a poner Las imágenes Pero entonces Su mano Se vuelve En contra De él mismo Y entonces En una escena Él se corta La mano Con una sierra eléctrica Si Y entonces Por eso es que Después Él como que Se pegara En otras películas En otra película Como que esta sierra eléctrica Y luego se pega En vez de una Se quita la mano La tiene como Se pone una Prótesis de madera Y en vez de tener La prótesis Se la quita Y se pone una escopeta Y entonces Con esa Se avienta A los zombies A los monstruos Y todo Es una Es una película De culto Que se formó Una película De culto Es una película De terror Este Entonces Volvemos Más oscuridad Y lo entiendo Porque el director Sam Raimi Es el mismo director De estas películas Es el mismo director De la De la película De Evil Dead Si Que es una película De culto Es una película Que hasta el día De hoy Es muy conocida Incluso Salió Una nueva serie De Ash De Evil Dead O Ash Se llamaba Si no me equivoco Y Este O sea Salió Es una serie Salió hace como Un año O dos años Si no me equivoco Si O 2000 Ash Versus Evil Dead O hace tres años Cuatro años No sé No sé Sinceramente Yo no he visto eso Pero De ahí viene la referencia Un actor Que aparece en muchas cintas De Sam Raimi Y aquí Strange lo hechiza Para que se golpee A sí mismo Como referencia A la cinta De Evil Dead 2 Que fue dirigida Por Sam Raimi Y yo me acordé De esta escena Porque no había visto La película Pero recordaba Esa escena Donde él se golpee A sí mismo Le da el reloj A Strange Y ella debe venir De una familia muy rica Porque ese reloj Que le da a su novio Es un JLC Master Ultra Teen Perpetual Que cuesta unos 23 mil dólares Por su parte America Bell Está carito Todo el dato que nos dio Este chico Está interesante Entonces A ver Aquí en esta escena Hay una especie De 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 local En donde La tecnología Si tú te pones En cierto lugar Te muestran Un recuerdo De tu pasado Esto ya lo habíamos visto En Alguna película Donde Donde se presentaba Este Iron Man Este Tony Stark En donde Él está recordando Su pasado Cuando él Se despide De su papá Y está con su mamá Eh Y es un Y es como un Un Eh Como un Una especie de Rebotador De memorias Y que las Escena Eh Significa En 3D Como una proyección Y está muy interesante Y es prácticamente Lo que nos están presentando Aquí Y esto Lo Definitivamente Eh Hagan de cuenta Que es lo mismo Que nosotros podemos hacer Cuando metemos A una persona En estado de trance Hipnótico Literal Están En el momento En donde están Recordando Experiencias Como si Las estuvieran Viviendo Entonces Eh Por eso es que Me Hago 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 Este paréntesis Aquí Porque me parece Me parece padre Y ella debe venir De una familia muy rica Porque ese reloj Que le da a su novio Es un JLC Master Ultra Teen Perpetual Que cuesta Unos 23 mil dólares Por su parte América ve el recuerdo De cuando pierde A sus mamás Y esto es diferente A los cómics Originalmente Ella creía que venía De una dimensión Llamada El paralelo Utópico Pero en los cómics Más recientes Se reveló Que esta fue una fantasía Que creó América de Niña Y en realidad El paralelo Utópico Era solo una isla Donde estaban Experimentando Con niños Para curarlos De una enfermedad Y sus madres Murieron tratando De salvar A estos niños Luego encuentran La estatua De Doctor Strange Supremo Que dice Earth Mightiest Hero Que es como llaman A los vengadores En nuestra tierra Los héroes más poderosos Del planeta Ahí se topan con Mordo Aquí no hemos visto Desde la escena Post créditos De Doctor Strange 1 Donde intenta quitarle El poder A otros magos Pero aquí nos dicen Que ha estado tratando Quien los lleva Al santuario Donde les explica Sobre el Dark Hold Y el hechizo Llamado Dream Walking Con el que pueden invadir Otros cuerpos De otra realidad Mordo los droga Donde pueden invadir Otros cuerpos De otra realidad O sea No solamente De su realidad Sino de otra realidad Donde Estas O sea La conciencia La puede plasmar En el cuerpo De otra persona Y eso es Ahora si estamos hablando No de una obsesión Una obsesión Es cuando una energía Está en tu campo Electromagnético Y te está hablando Y te está Vamos Como que te está Recomendando Hacer ciertas cosas Ya estamos hablando De una posesión De aquí Wanda Tiene la capacidad Dream Walking Como nosotros Los conocemos Como los Los Walking Si Estos Estas Estas personas Que no tienen alma Si Que son poseídas Porque Por estas energías O por estas entidades Fácilmente Porque son Son huecas Si Y son utilizadas Por estas energías Fer Fer ¿Ven a los videos De Campeche De los Osnis ¿Ya los viste? No Fer No, no los he visto Pero gracias por comentarlo Para poderlos buscar Mucho ojo con eso No estén tomando bebidas De personas Ya que también Usan estas arenas En las esposas Que le ponen A Strange Mientras tanto Wanda entra en la mente De su variante De su universo Y un detalle Que puede indicar Que esta es otra realidad Es que en el televisor No están viendo A Mickey Mouse Sino a Oswald De Lucky Rabbit Un personaje creado Por Walt Disney Antes de Mickey Y al parecer En este universo Es más popular Que Mickey Al mismo tiempo En nuestra realidad Sara destruye el libro Y esto la mata Y Wanda decide Torturar a los demás hechiceros Para que Wong Le diga Dónde conseguir Otro Dark Hold Y entre los que tortura Vemos que sigue vivo Aquel hechicero Que rompió la formación Dejando entrar A la bruja A Camartash Wong y Wanda Van en busca Del libro original A la montaña Wanda Gur Que en los cómics Fue donde el dios K'Thun Escribió el Dark Hold En una caverna Pero aquí nos muestran Que más bien Talló los hechizos En las piedras del templo Por eso vemos Que las paredes Tienen los mismos dibujos Que el Dark Hold Incluso la figura De la bruja escarlata Y junto a ella También aparecen sus hijos En especial Podemos ver a Billy Con su traje de Wiccan Como el que usó En Halloween Ya que Billy También llega a ser Un mago muy poderoso Que es un superhéroe Aquí también nos encontramos Con unos demonios Cuyo rostro es muy similar Al de una de las representaciones De K'Thun En los cómics Y es que este dios Ha creado todo tipo De seres oscuros Como los Brutlings Of K'Thun Que cuidan su templo En los cómics Ok Muy muy oscuro De verdad Demonios pues En el proceso con Strange Este termina encerrado En un laboratorio Donde se topa A la variante de Christine Que dice ser parte De la fundación Baxter Esta fundación Aparece en la cinta De los cuatro fantásticos Del 2015 Y es el instituto Para jóvenes científicos Donde Reed Richards Comienza sus experimentos Christine también dice Que este universo Es el 838 Mientras que el de Strange Es el 616 Algo muy curioso Porque el universo 616 Es el de los cómics Mientras que el del MCU Se había designado Como el 19999 Pero otra cosa extraña Es que Misterio En Far From Home Le atinó exactamente Al número de universo Que era este Esta es la tierra De la dimensión 616 Yo soy del 833 ¿Será que Quentin Beck Sabía más Sobre el multiverso De lo que reveló? Entonces llega Mordo Acompañado por Sentinela Un 1 Y 5 9 Que entonces Si tú sumas Los 5 9 Te da 45 4 más 5 9 ¿Sí? Pero vamos Si vas multiplicando 1 por 1 1 por 9 9 ¿Sí? Y luego ya te vas Multiplicando Y entonces te da A 45 Y entonces termina Y se El último número Indivisible Este Es el 9 Entonces el 9 Es una culminación De algo Siempre El número El número 9 Es el número Final De 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 los números Naturales Entonces El 9 Es la culminación De algo Y Es utilizado Por Evidentemente Por este tipo De Logias Familias De Poder Crean Estos 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 Palabras Fechas Hacen Hacen Ciertas Ciertos Presentaciones En ciertas Fechas Que Que en la numerología A ellos Les Les va a beneficiar ¿No? Entonces Por ese lado Está Está interesante Como es que Va nombrando La La Los Los universos Y aquí entramos En nuestro tema Que tiene que ver Con los Illuminati Que Ya O sea Todo esto Ya es descarado ¿No? A ver Vamos Vamos a escuchar Aquí Probablemente Nos va a decir Cuando fue la primera Vez que se presentaron Los Illuminati Es un grupo secreto Formado por los líderes De varios grupos De superhéroes Para compartir información Y recursos Que los ayuden A evitar crisis Esta versión De los Illuminati Tiene caras conocidas Pero Porque A ver Los Illuminati Y si lo investigué La primera vez Que fueron presentados Fue Creo Creo Si no me equivoco En un cómic En el 2001 O sea Tampoco es Tampoco es Hace mucho O sea No fue Que fue creado En los años 80 90 No Fue en el 2001 Si no me equivoco O sea No tiene mucho Que crearon A estos Personajes Lo que no son Las mismas Que hemos visto En otros medios Por ejemplo Tenemos una Capitana Carter Pero no es la De What If Tenemos a Black Bolt El líder De los inhumanos Pero aunque Usa el mismo Actor No es el Personaje De la serie Ya que este Es otro Universo Y también Nos dicen Que es Guardián De la Niebla Terry Gen Esta es La niebla Que activa Los genes Inhumanos Que dan Poderes A las Personas Que los Tienen Como Kamala Kan Al menos En los Comics Porque parece Ser que La versión Del MCU Será Diferente También Tenemos A Captain Marvel Que en este Universo Es Maria Rambeau Indicando Que ella Debió Ser La que Acompañó A la Doctora Marvel Y sufrió El accidente En ese Viaje Después Tenemos A John Krasinski Como Reed Richards Que ojalá Se quede Con el Personaje En la Próxima Película De Los Cuatro Fantásticos Y Por Último Está El Profesor X De Patrick Stewart Y Este Usa Su Silla Amarilla De La Serie Animada Y También Suena El Tema De La Serie Cuando Aparece Aquí Le explica Strange El Crearon Una Única Línea Del Tiempo O Realidad Pero Como Loki Y Sylvie Mataron A Su Líder El Que Permanece Ahora Ya Nadie Controla Estas Realidades Y Por Eso Existe El Multiverso Entonces Nos Explican Cómo Fue Que Murió El Strange De Esta Realidad Quien Usó El Dreamwalking Para Buscar Una Solución A Como Vencer Thanos Pero Esto De De Desencadenó Una Gemas En El Centro Vemos Strange Listo Para Ser Ejecutado Y Noten Que También Tiene Los Dedos Negros Por La Corrupción Del Dark Hold Y Frente A El Están Los Illuminati Carter Parece Tener El Libro De Los Vishanti Que Dicen Que Usaron Para Vencer Thanos Y Reed Tiene La Capa De Levitación De Strange Que En Este Universo Es Azul Como La Usaba Strange En Sus Primeras Apariciones De Los Comics Y Parece Que Fue Un Pedazo De Esta Capa Con Lo Que Christine Reparo El Todos Los Robots Que Ha Matado Pero Antes Charles Le Dice Strange Que Busque El Libro Y Usa Una Frase Sobre Tropezar Y Perder El Camino Que Es La Misma Que Le Dijo A Su Versión Joven En Días Del El Pasado Reed Confronta Wanda Y Dice Que Tiene Hijos Antes De Antes De Bueno Mientras Estamos Pasando Aquí En Esta Secuencia Tenemos Las Mejores Muertes Del MCU Como La De Black Bot A Quien Le Las Mejores Muertes Ay Dios Santo Aquí Es Donde Volvemos Una Vez Más Desilusión Una Vez Más Nos Hacen Vamos Estamos Esperando El Multiverso De La Locura Nos Estamos Esperando A Que Sea Un Super Ultra Mega Plus Cameos Bueno Los Illuminati Son Los Cameos Los Illuminati Son Los Cameos El Profesor Javier El Profesor X Es De Lo Mejor También Si Pero Nadie Puede Hacer Nada En Contra Wanda Y Aquí Vemos Como Es Que Primero Este Personaje Muere Desaparece La Boca Y La De A Quien Deshace En Tiras Y Luego Vamos A Ver Vamos A Ver Esta Otra Escena En Donde Donde Si Se Ven Las Muertes Coméntenme Si Quieren Ver Esto O No O Sea A Ver A Ver Richard Se Supone Que Es El Hombre Más Inteligente Del Planeta Y Le Das Le Das La Información A La Mujer Más Perra Del Universo De Marvel Le Dices Mira No te Pongas Loquita Porque Pues Aquí Este Cuate Con Nada Con Una Palabra Que Habla Su Boca Te Te Desintegra Y Entonces Ella Dice Cual Boca Y Le Borra La Boca El Se Desespera Grita Y Se Truena A Si Mismo Su Cabecita Que Vas A Hacer Red Richard Que Vas A Hacer Tú Estas Viendo Que A Todos Los Está Matando Es Como Lo Explota Al Final Explota La Cabeza Creo Que Lo Puede Notar No Lo Hace Tiritas Lo Hace Ligas A Red Richards Déjenme Sus Comentarios De Lo Que Estamos Viendo Aquí Los Los Kills Y Entonces A Ver Aquí Vemos Que Se Avienta A Los Dos Hombres Ok Quedan Estas Dos Mujeres Y Son Las Que Le Presentan Algo De Guerra Algo De Batalla A Aguanta No Pues Te Amitad Como Ven Ese Pedazo De Estamos Viendo Marvel O Estamos Viendo Una Película De De Terror O sea Claramente Vemos Que 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 Eso Es Lo Que Pasa No Nos Presentan La Imagen Supone Que Esta Marvel Debería Ser De Las Más Poderosas Y Pues Así Es Como Fallecen Todos Estos De 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 Los Illuminati Pero Nos Falta Uno Nos Falta Alguien Pero Vamos A Y La De Reed A Quien Deshace En Tiras Y Luego La Capitana Carter Ataca Con Cina De Los Eternals O Díganme Ustedes Quien Creen Que Sea De Vuelta Con Strange Este Pelea Con Mordo Para Liberarse Y Un Detalle De Este Lugar Es Que En El Suelo Lo Que Parecían Ser Tapetes En Realidad Son Rejillas De Una Coladera Eso Quiere Decir Que Este Lugar Es Una Sala De Ejecución Y Las Rejillas Son Para Que Que Sacar Chispas De Sus Botas Porque Estas Son Las Botas De Valtor Que Usa Mordo En Doctor Strange 1 Mientras Tanto Wanda Es Confrontada Por Charles Quien Entra En Su Mente Donde Ve A Wanda De Este Universo Atrapada Entre Escombros Como Vimos En Wanda Vision Cuando Era Niña Y Las Bombas Destruyeron Su Casa Incluso En Frente Vemos La Tele Roja En La Que Veía Zip Doms La Bruja Mata Charles De Una Forma Esta Es Una Imagen Muy 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 Aterradora Muy Aterradora Ustedes No Lo Alcanzan A ver Que Supone Que Ella Es Wanda Se Supone Que Ella Es Wanda Pero Vamos A Ver La Muerte Porque Aquí No La Están Presentando Entonces Vamos A Verla Por Acá Donde El Profesor Javier Entra En La Mente De Wanda Para Para Ayudar A La Wanda Que Estaba Ahí Encerrada No Manches Está Bron Está Bron No Es O sea Esto Es Por Eso Te O sea Mataron A Javier Mataron A Javier O sea Como Es Posible Que Escena Tan Fea Que Escena Tan Fea Lo 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 Dejenme Sus Comentarios Por Favor Muy Interesante Mañana Busco El Video Para Verlo Última Gracias Para Abrazos Fuerte Bendiciones Muchas Gracias Alejandra Como Estas Miquísimo Fer Wow La Pachurro Dice No Manches Es De Lo Más Horrible Naranjas Soñar Con Eso Entonces Está Muy Cañón Muy Bien Entonces Vamos Que Bueno Que Bueno Nos Presentan A Una Super Wanda Nos Presentan Una Super Wanda Que Es Prácticamente Indestructible Es La El Mal Hecho Mujer Y Demonio Al Mismo Tiempo Y Todas Las Maldades Juntas Este Porque Tiene Un Propósito Y El Propósito Vamos No Es Un Propósito Malo Que Quiere Tener A Sus Hijos El Detalle Es Que Ya No Le Importa Por Quien Tenga Que Atravesar Y Está Matando A Medio Mundo Entonces A Ver Nos Muestran El Multiverso De La Locura Y Mostrándonos A A Los Illuminati Que Entonces Todos Estamos Esperando De Que Wow Vamos A Tony Stark Este La Evolución Y Vamos A Este Y Vamos A Ver El Otro Y Vamos A An Amor Y Vamos A Y Y Solamente Vimos A Estos Cinco Personajes Seis Personajes Y A Todos Se Los Aventó En Menos De Cinco Minutos Entonces ¿Cómo Te Sientes Tú? Decepción Decepción Nos Mató Demasiado Rápido A Todos Debieron De Haberles Dado Más Más Momento Más Momento No Hicieron Nada Este Richards Nada Más Le Alcanzó A Estirar Un Poquito La Mano Y Ella La Agarró Y Lo Hizo Tiritas Lo Hizo Ligas Y Al Final Le Explotó La Cabeza El Otro Se Explotó La Cabeza La Cortó Por En Medio A La Otra Muchacha Y A La Otra La A La A Este Le Quebró El Cuello Exactamente Tienes Mucha Razón Melina Es Chistoso Porque Wanda Puede Cambiar La Realidad Con Un Movimiento De Pensamiento Tanto Brinco Es Por El Show De Sangre Es Correcto Es Muy Buen Punto Melina Es Muy Buen Punto O Sea Simplemente No Se Casi Como Thanos No Nada Más Lo Chasquea Hace Un Chasquido Y Están Todos Muertos Y Ya Ábranse Y Me Paso Y Todo Esto Es Todas Estas Formas De Destruir A Nuestros Personajes Es Este Es Es Muy Horrenda Es Muy Horrenda Y Entonces Todas Las Personas A Nivel Global Porque Esta Película Estábamos Esperándola A Nivel Global O sea En Todo El Mundo Estábamos Esperando Esa Película Y Entonces Como Que Cuando Salimos Sales Como Que A ver Algo Te quedó De Viendo La Película No Está Mala Pero No Es Lo Que Esperabas Me Explico O sea Yo no Me Esperaba Ver A Wanda Así Incluso Si ustedes Se dan Cuenta En vez De De Llamarle Doctor Strange Le debieron De haber Llamado Wanda O sea O bueno Scarlet Witch Porque Más Bien La Temática Tiene Que Ver Con Brujería Y Demonología Y Toda Esta Parte Oscura Y Este Ritual ¿No? Aterradora Pero eso Da tiempo A que Christine Y America Escapen Y Junto Con Strange Buscan La Puerta Donde Se Encuentra El Libro De Los Vishanti Usando De Nuevo El Ojo De Agamotto Para Que Le Revele El Secreto Para Abrir Esta Puerta Pero Es Christine Quien Lo Y Luego Manda Strange A Otro Universo Y Aparecen Justo En El Mismo Callejón Donde Llegó Con América A La Realidad 838 Este Mundo Luce Como El Que Destruyó El Strange Supremo De War It Pero Aquí Nos Dicen Que Ocurrió Por La Colisión De Dos Realidades Y Algo Muy Extraño Que No Sabemos Cómo Interpretar Son Esas Luces Rojas Que Recorren La Ciudad Es Como Si Fuera Algún Venocista Corriendo Como Speed El Hijo De Wanda O Pietro Su Hermano Pero Lo Que Si Reconocimos Fue Este Oldsmobile Delta 88 Que Fue El Primer Carro Que Tuvo Sam Raimi Y Que Lo No Conocimos A Doctor Strange Aquí El Detalle Es Que La Apertura Del Tercer Ojo Lo Hacen Con 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 O Rafael Vega Dice Saludos Cordiales De Austin Texas Estás En Vivo Pues Si Mi Querísimo Rafael Estamos En Vivo Ya Son Las Dos Y Media No Puede Ser Dos Y Media Y Todavía No Podemos Acabar Este Este Video Pero Creo Que Ha Estado Interesante Hasta Ahora No Ya Llevamos Una Hora Con 41 Si Le Cobró Su Precio Y Desarrolló Un Tercer Ojo Igual Que Strange Al Y Aquí Vemos Este Bueno Al Final De La De La Película Aparece Esta Escena En Donde Él Se Pone Grita De Como Que Fue Corrompido Y Absorbió Una Parte De Este Doctor Strange Maligno Y Por Eso Se Le Abrió Este Tercer Ojo Final De La Película Aquí Comienza Una Batalla Musical Donde Strange Usa Las Notas Musicales Como Cuchillas Y Escuchamos Fragmentos De La Quinta Sinfonía De Beethoven Y El Siniestro Usa Su Magia Morada Para Regresarle El Hechizo Con La Bocata Y Fuga En Re Menor De Bach Exactamente Y Entonces Aquí Es Donde Entendemos Lo Que Nos Tratan También De Dar Entender Con Esto Cuando Yo Lo Yo Lo Vi En La Película Cuando Lo Vi Ahí En Ese Momento Dije Que Están Tratando De De Hacer Aquí O sea Es Un Absurdo Pero No 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 A Ver Tengo Que A Ver Que Lo Que Nos Están Dando Entender Es Alta Vibración Y El Sin Contra Baja Vibración Con La Bocata Y Fuga En Re Menor De Back Le Deja Christine A Cambio Del Dark Hulk Pero Noten Que No Tiene Los Dedos Negros Al Parecer El Dark Hulk Es Como Cuchillas Y Escuchamos Fragmentos De La Quinta Sinfonía De Beethoven Y El Siniestro Usa Su Magia Morada Para Regresarle El Hechizo Con La Bocata Y Fuga En Re Menor De Back Y No Identificamos Las Demás Pero Creo Que Es Música Del Soundtrack De La Cinta Compuesta Por Danny Elfman Strange Vence Y Debe Usar El Dark Hulk Para Hacer El Hechizo De Dream Walking Así es Como Strange Logra Poseer El Cuerpo De Su Variante Muerto Es Donde Donde A Ver Y Aquí Vamos A Otro Momento Donde Me Quedo A Ver Este Entonces Utiliza Doctor Strange Ahora El Va Y Posee A Su Variante Muerta Que Había Dejado En El Otro Universo Para Poder Ir En Contra De Wanda Que Wanda Ya Está En Este Otro Lugar Donde Están Todas Estas Runas Donde Va A Tener Más Poder Y Wanda Gore Pero Es Atacado Por Espíritus Oscuros Que Van Hasta Su Cuerpo Físico Al Cual Defiende Christine Usando El Bracero De Bon Galead Eso Si Se Me Hizo Una Tontería La Neta Osea Eso Del Bracero Me Parece Muy Interesante Que Lo Comente Yo No Me I Acordar Del Nombre De Eso Pero Lo Utiliza Como Si Fuera Una Especie De 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 Explosión Como Si Fuera Una Especie De Bazuca De Energética Le Pone Una Flama Y Entonces Quema Estas Entidades Lo Cual Me Parece Esto Si Es Muy 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 Ciencia Ficción Pero Ahora Es Oscuro Ahora Es Completamente Oscuro Y Aparecen Estos Demonios Eh Tratando De Poseer Y No Dejar A Doctor Strange Muerto Porque Se Supone Que No No Deberían De Hacer Eso No Debería De Poseer Un 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 Cuerpo Que Ya No Está Vivo A su Cuerpo Físico Al cual Defiende Christine Usando El Bracero De Bong Galead Esta Fue La Misma Reliquia Que Tomó Strange En Su Pelea Contra Que Silius Pero Que No Sabía Cómo Usar Strange Logra Controlar A Los Espíritus Y Lo Lo Vemos Formar Una Figura Como La Quiso En Infinity War Cuando Utilizó El Hechizo De Las Imágenes De Icon Y Pelea Contra Wanda A Quien Encierran En El Círculo Carmesí De Citorak Un Hechizo Que Encapsula Al Enemigo Como No Pueden Vencer A Wanda Wong Le Dice Que Debe Tomar El Poder de América Y Que Esta Es La Unica Manera Recordándonos A Lo Que Dijo En Infinity War Strange Cuando Entregó La Gema A Thanos No Había Otra Manera Y Es Que Toda Esta Película Es Un Viaje De Autodescubrimiento Para Strange Ya Que En Cada Realidad Descubre Que Él Ha Hecho Cosas Similares A Sus Variantes Y Sabe Que Podría Acabar Igual Que Ellos Pero Es Aquí Cuando Rompe El Ciclo Haciendo Lo Que Ningún Strange Hizo Antes Confiar En Los Demás Y Esto Es Lo Que Christine Le Pedía Usando Su Todo El Multiverso Y Wanda Aparentemente Se Sacrifica Para Destruir El Dark Hold En Todas Las Realidades Mientras Que Strange Entonces Aquí Para Terminar Este Fragmento Y Nos Presentan Este Es Una Mesa De Sacrificios Donde Iban A Sacrificar A Esta Niña Volvemos A Sacrificar A Una Niña Otra Vez Este Y Entonces Bueno Aquí Para Para Culminar Ella Wanda Entiende Que Están Sumamente Poderosa Y Ella Representa La Oscuridad En Donde Ella Se Va Como A Redimir De Todo Lo Que Ha Hecho Sacrificándose Vamos Es Una Palabra Sacrificarse Pero Realmente Lo Que Está Haciendo Es Que Se Está Suicidando Se Está Suicidando Ella Se Va A Matar A Si Misma Entonces Es Como Nadie Me Puede Matar Mejor Pues Bueno Yo Me Suicido Volvemos Una vez Más Vibración Baja Entidades Negativas Manipulación Destruir El Dark En Todas Las Realidades Mientras Que Strange Por Fin Le Confiesa Su Amor A Christine Y La Deja Ir Guardándola En Su Corazón Solo Como Un Recuerdo Al Igual Que Guarda Su Reloj Ya Reparado En El Cajón De Vuelta En Camartash Eso es Como Una Referencia De Que Ya Trascendí Esa Situación Ok No Tú Y Yo No Vamos A Poder Estar Lo Entiendo Este Ciclo Ya Se Cerró Que Se Venga Lo Nuevo ¿No? Vemos Que América Ya Es Uno De Los Estudiantes Junto Con Rintra Y Aquel Hechicero Que No Pudo Fortalecer Su Mente Y La Película Termina Cuando Strange Desarrolló Un Tercer Ojo En Medio De La Calle Pero Este Final Y Sus Escenas Post Créditos Es Algo Que Ya Explicamos En Nuestro Video Anterior Que Pueden Ver En La Tarjeta De Arriba Y Esto es Muy Buen Video Mi Queridísimo Hermano Ahí Les Encargo Que Otro Fragmento Para Poder Terminar De Ver Ese Ese Final Estrella Multiversal De Cuán Lejos Ha Llegado Que Ha Sido Capaz De Hacer Lo Que Se Aparecer Con Sus Que Regresen Al Universo Que Dos Dándolo En Su Tercer Ojo Así Terminaría La Película Pero Hay Dos Escenas Post Créditos En La Estre 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 Caminando Como Si Nada Cuando De Repente Ante El Aparece Clía La Sobre Estas Son Las Dos Escenas Post Créditos Y Entonces Vemos A Doctor Strange Con El Tercer Ojo El Detalle Es Que En Esta Película Nos Dieron Entender Que Con Con Conotación Negativa O Oscura La Apertura Del Tercer Ojo Que Es Completamente Al Revés Abrir El Tercer Ojo No Te Va Ser Malo No Te Va A Ser Oscuro No Te Va A Lastimar Sino Que Te Va A Abrir Capacidades Y Percepciones Claro Tienes Que Estar Preparado Y No Es Tan Fácil Si Y Si No Se Si 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 Hasta Para Doctor Strange Fue Difícil Es Que Nos Estén Demostrando Que Realmente No Lo Es Porque No Es Fácil Y Es Muy Fácil Hacia La Dimensión Oscura Así Que Ambos Entran Vemos Strange Ahora Con Su Tercer Ojo En La Segunda Escena Post Créditos Vemos A Pizza Popa Decir Que Pizza Popa Que Es Que Que Doctor Strange Cuando Estaban En Ese Mundo Esta América Chávez Toma Supuestamente Porque Ella Dice Es Que En Muchos De Los Universos En Muchos De Los Universos De Las Tierras De La Tierra Este El Alimento Es Gratis Entonces Aquí Debería De Ser Gratis La Comida No Y Entonces Ahí Es Donde Empiezan A Interactuar Con Él Donde Le Dice A ver A ver Me Agarraste Las Mis Bolas Pizzas Mis Pizzas Pelotas No Este Tienes Que Pagar No Entonces Ella Dice Ah Yo Pensé Que Aquí No Se Tenía Que Pagar Y No Si Definitivamente Se Tiene Que Pagar Entonces Este Ahí Es Donde Doctor Strange Le Hace El Conjuro De Que Por Tres Semanas Se Va Estar Golpeando 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 Haciendo Referencia A Ash O A Su Personaje De Ash Evil Dead Entonces Y Así Es Como Termina Ese Segundo Pos Crédito Viendo Él Hacia Rompiendo La cuarta Barrera Viendo Hacia 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 Ya se Terminó Si ya se terminó Si ya se terminó Y Y Y Pues Ya Así es Como La verdad La segunda Escena Pos Crédito Así es Como Termina No Y Pues Bueno Que Vimos En Toda Esta Película Vimos De Todo Vimos Vimos Manifestaciones De Entidades Vimos Intenciones De Sacrificar A La Niña Vimos Como Es Que Doctor Strange Toma O Manda Su Conciencia A Otro Doctor Strange Muerto Que Es Un Zombie Para Ganarle A Esta Otra Entidad Que Era Wanda Osea Nos Muestran En Pocas Palabras Que El Mal No Puede Ser Derrotado Que El Mal No Puede Ser Derrotado Por El Bien Que El Mal Solamente Puede Ser Derrotado Por El Mismo Mal Y Ese Es Un Completo Error Eso Es Un Completo Error Que 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 No Lo Hayan Puesto De Esa Manera Y Entonces Es Por Eso Que A Algunas Personas Les Ha Hecho Ahí Mal Haber Visto La La Película O Cuando Salieron Terminaron De Verla Se Sentían Medio Extraños Entonces Tiene Que Ver Con Con Este Tipo De Información Que Nos Querían Dar O Manipular Si Y Es Una De Las Películas Más Oscuras Es La Película Más Oscura De Todo El Universo De Marvel Con Terror Con Desmembramiento Al Sugar Gorat Le Quitaron Un Ojo A La Otra La Cortaron La Mitad Le Quebraron El Cuello O sea Ha Sido Una De Las Películas Más Violentas También Terrorificas Hay Una Escena Donde Wanda Se Sale De Ese Otro Mundo Espejo Que no es el Mundo Espejo Que nos Lo Explicaron Y Ella sale De Un Reflejo De Un Lugar Donde Es Un Reflejo Y Sale Contorsion Contorsionándose Literal Como En Las Películas De Terror O sea Wanda Se Transformó O sea Ella Ya Estaba Poseída Por Otras Entidades Negativas Ya No Era Wanda Ya No Era Ella Entonces Lo Que Acabamos De Ver Es Una Película Pues Prácticamente De Terror En Donde No Necesariamente Le Debieron De Haber Llamado El Multiverso De La Locura Le Pudieron Haber Llamado El Multiverso Del Terror O Del Multiverso Del Horror Verdad Que Es Lo Que Piensan Ustedes Ahora Que Ya Acabamos De Terminar Toda Esta Todo Esto De De La Película Que Es Lo Que Ustedes Piensan Coméntenme Ah Una Parte Muy Importante Que De Haber Comentado Que Es Que En Esta Reseña Cuando Estábamos Viéndola No Lo Comentó Pero Cuando Están América Chávez Wang Y Doctor Strange Están Platicando Entre Los Tres Y Están Hablando De Que La Invocación Que Están Utilizando No Es Hechicería Sino Que Es Brujería Para Poder Invocar A Estas Entidades Negativas Multidimensionales Me Hizo Una Clara 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 Referencia Una Clara Referencia A Adivinen A Quien Les voy a Poner A Quien Al Demonio Al 666 Que Es Este Personaje Alistair Crowley El Mago El Brujo El Mago Negro Alistair Crowley Porque Y esto Tiene Que Ver Con Sugar Gorat Resulta Que Hubo un Tiempo En el Que Hay Dataciones De Esto Alistair Crowley Con Sus Intenciones De Invocación Y De Invocar Espíritus Y Entidades Multidimensionales Llegó A Invocar A Una Entidad La Cual Se Hizo Llam Llam Y Esta Entidad Se Le Presentó Como Una Entidad Multidimensional Y Entonces Alistair Crowley La Dibujó Hizo Un Boceto De Lo Que El Vio De Esta Entidad Que Se Le Presentó A El Y Esto Fue En Los Años Treintas 1930 Por Ahí Esta Es La Escena O Esta De La Forma O Figura En La Que Al Esther Crowley Dibujo A Este Ser Llam Que El Se Autoproclamaba Un Ser Multidimensional Un Ser De Cabeza Grande Voluminosa Ojos Pequeños Nariz Muy Delgada Apenas Una Línea De 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 Boca Que Es Lo Que Les Hace Recordar Al Ver Esta Imagen Que Es Lo Que Les Hace Recordar Al Ver Esta Imagen Aquí Tenemos Esta Otra Alistair Crowley Llam Entity North Carolina Abduction Case Sketch Como Es Que Los Las Personas Que Han Vivido Abducción Extraterrestre En Ese Entonces En Los Años 40 50 Decían Que Eran Las Entidades Que Los Abducían Realmente Lo Que Hizo Lester Crowley Es Que Abrió Un Portal Dimensional Y Que Por Ese Portal Dimensional Pasó Esta Entidad Que Era Un Cris Era Un Extraterrestre No Era Un Espíritu Era Un Ser Multidimensional Era Un Ser De No Voy a Decir De Carne Y Hueso Pero Si Tangible Es Y Este Tipo De Seres No Los Podemos Ver A Simple Vista Ellos Están En Otra Dimensión Y Por Eso Es Que Hice La Referencia Cuando Está Este El Autobús Está Destrozando Y No Podemos Ver Que Lo Que Está Pasando Y Entonces Doctor Strange Abre Con El Tercer El Ojo De Agamotto Y Entonces Nos Deja Ver A Esta Entidad Porque Era Una Entidad Multidimensional Por Eso Es Que Yo Lo Veo Desde Una Perspectiva Que Es Un Extraterrestre Y No Un Demonio Que Esta Entidad Pedía Sacrificios Humanos Y Ya Lo Vimos En La Historia De Sumagorat Y Que Estos Seres Multidimensionales En La Historia De La Biblia En El Antiguo Testamento Pedían Sacrificio De Animales O Sacrificio De Personas Porque Se Alimentan De Esa Energía Ven Ven Por Donde Van Los Tiros Entonces Ven Por Donde Van Los Tiros Entonces Y Nos Metemos Un Poquito Más Y Nos Vamos A La Orden Tifoniana Ya Lo Había Investigado Yo Antes Hace Años Y Entonces La Orden Tifoniana Es Una Tradición Esotérica Y Mágica Basada En La Magia Tifoniana Fundada Por Kenneth Grant Kenneth Grant Es Un Ocultista Británico Creador De La Corriente Mágica Esotérica De Nombre Tifoniana Grant Conoció En 1944 A Alex Alistair Crowley Y Fue Iniciado En La Orden Templi Orientis Y Dos Años Después En La Orden De La Doble A Popularmente Conocido Como Astrum Y Entonces Dice De Característica Tipo Lovercraftiana Y Ufológico Derivado De La Orden Templi Orientis Poco Después De La Muerte De Su Mayor Líder Alistair Crowley En 1947 Tras Tras La Otto Se Dividió En Diferentes Grupos El Término Tifoniano Hace Referencia Al Monstruo Tifón De La Mitología Griega Las Creencias En La Llamada Magia Tifoniana Se Fundamenta Principalmente En La Invocación De Entidades Extraterrestres Y Otras Dimensiones Que Consideran Reales Ven Que No Me Estoy Equivocando En Lo Que Les Estoy Comentando Y Que Nos Lo Están Presentando En Películas Nos Lo Están Presentando En Películas Ahí Está La Orden Tifoniana Ustedes Pueden Investigarlo Pueden Checarlo Las Creencias En La Llamada Magia Tifoniana Se Fundamentan Principalmente En Invocación De Entidades Extraterrestres Y De Otras Dimensiones Que Consideran Reales Y Aquí Estamos Viendo Esta Entidad Multidimensional Extraterrestre En Pocas Palabras Como Lo Conocemos Un Gris Y Entonces Nos Metemos En Lo Que Es El Culto Del Lam Que Es Esta Entidad Gracias Lester Crowley Que En Nueva York En 1918 Fíjense Me Me Equivoqué Por Unos Añitos No Fue En 1940 1947 Fue Cuando se dio el caso Roswell Y Y Ahí Es Cuando Todavía No Se Conocía A Los Extraterrestres Fue En 1960 Y Tantos Cuando Betty Barney Hill Dan Su Testimonio Por Medio De 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 Que Que Ellos Habían Sido Abducidos Y Habían Sido Tomados Por Estos Seres Pero Ya Lester Crowley En 1918 Ya Había Hecho Contacto Con Estas Entidades Por Medio De Invocaciones El Ocultista Británico Alister Crowley Y Su Grupo De Seguro Desinunciaron Una Serie De Rituales Mágicos Conocidos Como Trabajos De Amarantra Que Invocaban A Supuestas Entidades Interdimensionales Logrando Según Aseguran La Materialización Física De Un Ser Que Llam Y Cuya Descripción Física Es Idéntica A Lo De Los Famosos Grises De Cabeza Grande Ojos Alargados Piel Gris Crowley Realizó Un Dibujo De Lam Que En Efecto Coincide Con La Visión Que Se Tiene Con Los Modernos Extraterrestres Grises Usualmente Asociados Con La Abducción Desde Del Caso De Betty Bernigel Que Es Lo Que Les Comento Gran Llam A Estos Trabajos El Culto Del Lam Así En General La Magia Tifuaniana Se Especializa En La Vocación De Entidades Como Lam Y Otras Supuestas Formas De Vida Consideradas Inteligencias Superiores Extraterrestres E Interdimensionales O Multidimensionales Como Les llamo Yo Ahí Está Como La Ven Sumamente Interesante Este Tema Si Exactamente Azuko San Es Justamente Como Shuma Gorat Es El Simbolismo Del Ojo Igual Que En Otras Películas En El Señor Los Anillos También Le ponen El Ojo De Sauron Melina Cebes El Riesgo De Consumir Este Tipo De Entretenimiento Es Precisamente Que Mezclan Verdades De Ocultismo Con Ficción Y Los Fans No Saben Dice No Hay Muchos Fans Que No Saben Ni Papa No Saben Nada Dice Fer Vela Fueron Los Que Me Visitaron Cuando Era Niño Que Miedo No Pero Ya va A ser Que Ya No Melina Es Entretimiento No Son Educativos Pero Parece Propaganda Como Si Fuera Parte De Una Agenda La Industria Es Cada Vez Más Descarada En Sus Aleccionamientos De Productos Cuyo Target Son Jóvenes Exactamente Fer Vela Mega Interesante Que Bueno Mi Querísimo Fer Que Te Ha Gustado Que Bueno Que Les Ha Gustado Y Pues Con Este Tema Es Con El Que Culminamos En Esta ocasión Muy Interesante Quería Hacer Un Video Del Tema De Alistair Crowley Lamb Y Pues Aquí Se Atravesó En Este En Este En Este Todo Este Gran Video Que Ha Durado Dos Horas Prácticamente Duró Lo Que Duró La Película Duró Lo Que Duró La Película Prácticamente Pues Esperemos Que No Nos Vayan A Poner Strikes Que No Vayan A Bajar El Video Que No Lo Vayan A Quitar Que No Nos Vayan A Bloquear Por Haber Hecho Este Video Entonces Por Favor Compartan Suscríbanse Dejen Su Like Dejen Sus Comentarios Todavía Hay Más Información Que 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 Ya No Tiene Que Ver Con El Tema De De Doctor Strange Pero Todo eso Lo Hablamos Hay Montones De Videos Hay Más De Mil Videos Aquí En El Canal De La Verdad Oculta Radio TV Que Invitamos A Todas Las Personas Que Esta Es La Primera Vez Que Lo Vean Pues Que Visiten Los Videos Y Pues Bueno Como Les había Comentado Aquí Nosotros Enseñamos Terapias De Hipnosis Y Precisamente Aquí Estamos Viendo El Módulo 6 El Módulo 6 Es El Diplomado Preparados A Nivel Multidimensional Si En Donde Yo Les Enseño A A Como Ayudar A Los Consultantes A Los Pacientes A Dejar De Vivir Abducción Extraterrestre Que Eso Es Lo Más Importante Eso Es Lo Más Importante Esto Es Que Se Lama Hipnosis Solística Reparadora Que No Hay Dos En el Mundo Esto Es Nuevo Y esto Viene a Revolucionar La Hipnosis Terapéutica Si Y Ya Están Los Diferentes Módulos Aquí En Módulo Cinco Es A Nivel Espiritual Donde Aprendemos Sobre Demonología Como Ayudar Entidades A Pasar Al Astral Pasar A La Luz En El Nivel Seis Vemos Sobre Lo Que Es El Tema Extraterrestre Exopolítica La Agenda De Las Entidades O Entidades Negativas Diferentes Razas Como Interactuar Con Ellos Y En El Nivel Cuatro Muy Muy Importante Muy Muy Importante Como Protegernos Y Como Protegernos Como Terapeutas Porque Yo No Los Voy A Mandar A Hacer Terapia Si No Se Protegen Antes Dice Astuco San Yo Siempre Los Veo Javier Ojalá Te Animes A Subir Más Terapias Estaban Muy Interesantes Ay Muchas Gracias Astuco Si Vamos A Volver A Subir Algunas Terapias Y Tengo Muchas Terapias Que No He Subido Que Tengo Que Tenía De hace Muy De Algunos Años Muy Muy Interesantes Este Vamos A Terapias 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 Que No Están Entonces Estamos Trabajando Con Eso Estamos Trabajando En Eso Y Pues Echándole Muchas Ganas ¿Verdad? Si Pues Bueno Agradecerles De corazón A todos Ustedes Por Haber Aguantado Hasta Ahorita Ya Son Las 2 Con 56 Ya Van A Ser Las 3 De la Mañana Ya Van A Ser Las 3 De La Madrugada Acá El Tiempo Del Centro De México Ya Es Hora De Momir Ya Es Hora De Momir Es La Hora De Las 3 De La Mañana Y Es Cuando Se Abren Los Portales Si Están Bajos De Vibración Ok Hay Que Proteger Si Que Proteger Y Que Todo Esto Lo Que Acabamos De Ver Se Queda En La Red Se Queda En La Red Y No Traspasa Para Protección Si Aquí La Intención Es La De Compartir Convivir Y Aprender Y Enseñar Que Todo Esto Es Una Realidad Y Ustedes Lo Acaban De Ver Nos Lo Acaban De Colar En Una Película De Marvel Si Una Situación Que Es Una Realidad Con La Orden Tifoniana Busquen Investíguen Lo Ustedes Investigen Por Su Parte Que Este Esta Secta O Esta Orden O Este Grupo Se Encarga De Invocar Entidades Extraterrestres Entonces Es Un Tema Muy Interesante Si Te Gustaría Que Hablaras Más Sobre Ese Tema Coméntamelo Acá Ya Viste La Película Coméntamelo Que Te Pareció Coméntamelo Se Mataron Al Iluminate Bien Rápido Bien Fácil Coméntamelo También Ok Gracias por Tu Tiempo Una Pregunta Es Malo Dormir Con La Puerta Abierta Si Está Hacia Un Patio Exterior Gracias Todo Depende Que Tengas Confianza Y Que Sea Un Lugar Seguro Que Sea Un Lugar Seguro Mira Estos Seres Multidimensionales No Necesitan Puertas Si No Necesitan Puertas Nosotros Los seres Físicos O Estando En 3D Necesitamos Puertas Definitivamente Para Poder Pasar De Un Lado Al Otro Entonces Pero Estos Seres Multidimensionales No Necesitan Puertas Puedes Puedes Tener Las Puertas Cerradas De todas Maneras Se Pueden Traspasar Muchas Muchas Personas Han Comentado Que Este Tipo Cuando Sufren Abducción Extraterrestre Estas Entidades Traspasan Las Paredes Entonces Esto No es Para Asustar Nada Más Para Que Lo Estás Preguntando Y Te Estoy Respondiendo No Este Digo Hablando Energéticamente Este Pues Bueno No Se Si lo Haces Por Para Que Este Fresco El Cuarto Está Bien No Está Mal Pero Si te Sientes Protegido Si te Sientes Segura Si No Está Mal No 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 Más Utilicen Protecciones Hagan Una Oración Antes De Dormir Si Bien Pues Bueno Mis Queridísimas Hermanitas Y Hermanitos Prácticamente Ya son Las 3 De La Mañana 2 Cuídense Mucho Muchas Gracias Muchas Gracias Ludwin Susana Fer Muchas Gracias A todos Ustedes Melina Muchas Gracias A todos Ustedes Por Estar Por Ahí Les Agradezco Mucho Su Tiempo Espero Que Me Regalen Su Like Compartan Suscríbanse Y Si Les Interesa Aprender Del Tema De La Hipnosis Manden Información Pidan Información Al Whatsapp 811 497 2445 Cuídense Mucho Y nos Vemos A la Próxima Transmisión Nos Vemos Bendiciones Bye Próxima 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 Próxima